El sorpresivo cierre total de la viocaña Cúcuta obligó a que desde las empresas transportadoras del municipio se tomaran medidas para poder seguir garantizando la prestación del servicio. Todo esto teniendo en cuenta que muchas personas viajan a la capital del departamento, en su mayoría para cumplir con citas médicas y realizar diligencias personales. Desde esta madrugada ya estamos en el plan de poder prestar el servicio a la comunidad ocañera. Ya iniciamos un proceso desde la ciudad de Cúcuta. Los pasajeros que estaban allá tomaron la ruta Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga, Bucaramanga-Ocaña. Ya empezamos con ese ejercicio. Igualmente el día de hoy, en horas de la mañana, va a salir también un vehículo programado por parte de Cotras Unidas hacia la ciudad de Cúcuta, también vía Bucaramanga. Esto con el fin también de poder prestar ese servicio a la comunidad que tanto lo necesita. Cúcuta es la capital de nosotros y muchas gestiones hay que hacerlas desde allá. El tema de medicina, el tema de exámenes médicos, el tema ya jurídicos. La nueva ruta tomará el doble de tiempo para llegar al destino, lo que implica mayores costos operativos. Ante esta situación habrá un incremento en el costo de los pasajes. La empresa ha venido tratando de contrarrestar la dificultad que tenemos en el Tarrita a través de un servicio directo desde Ocaña hacia la ciudad de Cúcuta con tránsito en Bucaramanga. Es una ruta bastante larga, estamos hablando aproximadamente de 11 horas o 12 horas, igualmente un costo adicional. Pensando en nuestros usuarios, pues hemos decidido a través de la administración una tarifa de 100 mil pesos en este etiquete. Es algo ajustado y que de alguna manera no va a impactar mucho el bolsillo a nuestros usuarios. Empresas transportadoras esperan que por parte de autoridades competentes se realice lo pertinente para restablecer la movilidad lo antes posible.